Con colores, sonidos, vestuarios y bailes particulares, los caporales constituyen una de las más vistosas expresiones culturales de Bolivia. Esta danza folclórica mostró todo su esplendor en el gran festival de Saya celebrado en Madrid, en el que participaron unas 15 agrupaciones con distintas categorías. Los caporales son una herencia de la cultura africana y otros países sudamericanos, como Ecuador y Perú, que también poseen sus versiones de este baile. El colectivo boliviano en Madrid también celebró su tradicional Día de Todos los Santos. En las proximidades del parque, 12 de octubre, levantaron este altar con figuras hechas a base de pan, para venerar a familiares y amigos recién fallecidos para que los acompañen siempre. Flores, símbolos religiosos y la música típica de Bolivia se apreciaron en el solemne acto. Ha querido traer las costumbres que tenemos en nuestra tierra para que la gente pueda conocer y más que todo las nuevas generaciones, los niños, puedan conocer nuestras costumbres. Sabemos que hay un Halloween, pero también nosotros como bolivianos tenemos que estar con lo nuestro, porque esto es lo nuestro, nuestra tanta guagua, nuestra rezar, nuestras gilayancías.